¿Está grabando esta güera? ¡La hice! ¡Like a Batman! Oh, están hackeando información ahí parece Eso es malo Alguien debería detener ¿Qué es eso? Mayúscula, espacio Mayúscula, espacio ¡Ah! ¡Hola! ¡Me escondía! ¡Oh! ¡Ya vamos! ¡Aca! No sé para qué vengo para acá ¿Para qué era? ¡Ah! ¡Verdad! Lo de Croco El cocodrilo El cocodrilo salvaje No hay nada sospechoso ¡Ay! No me gusta ese ruido Alguien vio el partido de anoche What? Weón, ¿está tosiendo? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Hueón! ¡Qué mierda! ¡Oh! ¿Esto es un déjà vu? ¿Qué onda? Se me borró la memoria Voy a tener que jugarlo todo de nuevo ¡Oh! No, no, Batman No hay 10 veces ¡Oh! Esto Ahora el espanto abajo ¡Holy shit! Ahora todo calza En realidad Batman es malo Y el Joker es bueno Siempre ha sido así Pero Batman como está loco Él piensa que él es bueno ¡Pero no! ¡El Joker es el bueno! ¡Ahora todo tiene veras! ¡Soy el Joker! No tiene un botón de reír ¡Botón de reír! ¡Uy! ¡Qué feo! No tengo esto ¡BATBON! ¡Ay! ¡Qué malo, eh! ¡Lol! ¡No estoy loco! ¡Yo no debería estar aquí! ¡No estoy loco! ¡Oh! ¡Hola Batman! Ahora te crees el superhéroe, ¿cierto? Síntomas de superhéroes ¡No intentemos escapar! ¡Tú calles, viejo estúpido! Oye, Harley ¿Qué te parece si nos vamos al baño? ¡Ah! Y la pasamos bien un rato ¡Ah! Hacemos la unión ¡Oye, guachita! ¡Guachita! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos para allá! ¡Pero date para! ¡Tengo herida! ¡Ay! ¡Ahora soy Batman! ¡Cucha! La verdad es que debería darnos pena ¡Nunca llegó a superar la muerte de sus padres! ¡Le dejó bastante trastornado! ¿Qué es lo que pasa dentro de tu cabeza hoy? ¡Bah! ¡Está perdido! ¡No es más que una filtraza de hombre! ¡Soltadme! ¡Aaah! ¡Es todo tuyo, Joker! ¡Ah, qué bien! ¡Vamos, jefe! ¡Estamos preparados! ¡Ja, ja, ja! ¡Llevo mucho tiempo esperando esto, Batman! ¡No! 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 ¿Ah? 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 ¿Salir? ¿Reintentar? ¿Qué? ¿Ah? ¿Oh? ¿Ah? ¿Ah? ¿What is happening? ¡Holy shiiiiiiiit! ¡Esto es como INSEPTION! ¡Oh, estoy todo sucio! ¡Oh, estoy lleno de tierra! Acabo de salir de mi tumba ¡Porque soy Batman! ¡Oh! ¿Por qué está tan asultado? y ese que igual le pasa ay 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 estoy loco en el medio de Inception se está comiendo un ratón como hace eso oye el oji deja de hacer eso nooo cuantas veces tengo que escuchar cortenla que sera lo que pasa chitumare ya dale ahora si ahora si nooo weón es muy rápido ya por lo que parece es mas rápido chitumare weón como no me ve y antes me veía como pasa eso en el anterior me vio ah no alcanzo tiene que hacer la vuelta si si no me has visto no me has visto y ahora el amigo como estoy frigido y a Batman no ay soy el pato de pájaros de nuevo de que Joker pensaba engañarse de este maricomio como muchos de nosotros pensé que estaba cuando nos explicó su visión es vital dedicado a segurarse que ellos permanecieran mirar que ahora estoy rodeado no la luz es mala la luz es mala la luz es mala en una pequeña isla de la bahia de Gotham hacemos lo que haga falta para asegurarnos de que ningún lunatico abandona el mino dale oh 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 no 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 oh que si me digo dale 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 oh oh bien la menos oh oh casi me llega ah bien salve nuestra nueva galeria de pacientes esta dirigida por Wielo Jones me aseguran que ha curado a casi todos los pacientes que le mandan y a la ardea de tener camas vacias en todas sus galerias no quiero que me pille no 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 soy el espantamajaro de nuevo que significara este viaje este viaje no me ve como mierda no no que no que no es batman un gallina no soy batman que mas puedo ser oh que onda eso hay una figura de pato abajo de chino no no como se mueve esto ¡Ah, vaya! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Agáchate! ¡No! ¡La chucha me equivoqué, botón! Ahora sí, pasé. ¡Uy! ¡Uy! Pasé. Logré pasar. Y me están avisando. Es una cosa súper simplicar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Casi todos los pacientes que levantan y el ardea detenente al cual es en todas sus latinillas! ¡Sube, sube, sube, culiao, sube! ¡No! ¡No haga eso, señor! ¡No haga eso! ¡Por favor! ¿Cómo, chucha? ¡Ah! Mira después. Vamos adelante. Anda como que ahora, voy, 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 voy. Y tengo que usar esa weá para... ¡Sube! ¡Sube! Tengo que usar esa weá para bloquear la visión del loco. Y pueda cruzar, me parece. ¡Nu! ¡Nu! ¡Basó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Ah! ¡Pare! ¡Tengo que usar el gancho! El gancho. ¡No! ¡Tengo que usar esto! Ah no, te voy a subir Sube, sube Sube, sube, sube Bueno, estoy más grande que el anterior Pica la choro, Juan Oh, con Chihuahua, no Oh, no me ha visto, no? Rápido, mira para otro lado ¿Qué de reír? Pucha de tu madre Ahora, vamos Soy Batman Corre, corre La luz, primero la luz Te veo, te veo, te veo, luz, luz, ayúdame Creo que necesitas un poco más No, no Dime que demonios No, 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 no No, no hay problema, se vola Estás disfrutando de la dosis extra, murcielaguito No, que quieres que te diga No, aquí no me gusta esto pero como soy batman no importa salgan de aquí dale soy batman dale no uy vena eso ahora el de allá está todo planeado está todo planeado ya puedes dale vena dale tu dale tu jajajajale tu this is sparta nadie this is baty sparta dale mierda ven pa acá mierda vamos vamos rápido 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 ya batiluz que hue que voy a hacer no ah se prendió una luz jajajaja te me entiendes bien exhuminará aún más tus fuerzas oh es como un titán esquelético bueno como hemos visto su gran debilidad en la cabeza venga venga ya pues que es como oh lord la luz la luz comprendo la luz oh para que se me mira la tercera luz por qué por qué pantomájaro se queda ahí wean que ridículo prácticamente se podría alejar de la luz por qué eso más crees que podrás espantar tendrás miedo saber que casi te he derrotado no le he entubido porque soy bat no le entubió es cuanto más agaroso siiii ooo no me dio gol sale de aqui oh el cama, el cama, el cama nooo no, 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 a ver no, no, es que esta tan lento lol ya, y tu? estupido esta es mi trampa mi batitrampa ooooooo y ahora sufre el castigo jame 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 goooo bu legs ce que estas haciendo eso has ingerido suficientes toxinas como para volver locos a 10 hombres que eres soy batman batman biكل i